hola y buenos días muy demasiado bien aquí con un chico enfermo hemos despertado son las 11 40 de la mañana ayer se durmió como a las 12 y media casi casi una de la mañana porque ayer estoy súper enfermito ayer no grabé un vlog pero es que está medio enfermo pollito y literal nada con mi hijita ayer estuvimos ahí medio en nada hoy día no vamos a tener nada pero ya no podemos no grabar vlogs entonces vamos a ir a acompañar un día un poquito enfermo aparte ayer tiene que ordenar tener ciertas cosas entonces no puede hacer mucho que la voz y no me dejaba pararme de la cama que ya que me quedara con él todo el rato en la cama y no me podía mover así que qué les iba a decir yo ayer me alcanza a ducharme hoy tengo una marca y otra parte de la que se veía como una marca y eso conmigo alcanza a ducharme anoche la buena salida y menos que se viene alcanza a ducharme y eso ha sido todo por hoy así que hoy día no hay muchas cosas que hacerles tengo como el vivo de miembros ah ah se me cortó se me cortó la cuestión perdón aprovechiste la intro pero qué les estaba diciendo que hoy tengo que hacer las cosas que ah había quedado pendiente un vivo de miembros que lo iba a hacer ayer cuando me gustó se durmiera pero como me gustó en todo el día no me dejó morirme en la cama durmió harto en la tarde después de la noche no se durmió nunca se durmió casi de la una de la mañana y yo no podía más mis ojos se me caían solos entonces me tuve que dormir la dice por irse a la mi vuelta entonces yo les prometí que el vivo va a salir 10 de la mañana para que me levantara y son las 11 y media dije antes del almuerzo son las 11 y media y me acabo de despertar oficialmente lo bueno es que tenemos todo limpio y ordenado así que nada pues mi hijita voy a a repasar a ver cómo está el baño porque el baño lo hice ayer pues ayer terminé de repasar todas las cosas ya está maravilloso el baño está limpiecito y ordenado limpiecito y ordenado la pieza del pupus limpiecito y ordenada lo que está desordenado es que la ropa que se acaba de sacar porque se cambió recién de pijama estaba con este de batman que era un pijama pero estaba con eso y se puso el pijama que tiene puesto ahora entonces luego está todo listo y la ropa limpia que tengo que ordenar pues se la puedo hacer después del vivo eso no me preocupa tanto soy voy a desayunar voy a ver un par de cosas en mi celular y vamos a abrir el vivo de miembros para ya ponernos al diás con eso ya mientras me voy a probar vamos a ver hola mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor ¿segura que lo pareció con mantequilla? ¿segura que lo pareció con mantequilla? ¿segura que lo pareció? ¿segura que lo pareció con a nadie a sal? ¿segura que mi amor? ¿para quién sería? ¿para un pez addorado ¿un pez addorado? la boca mi amor ¿es esa Rustah? y le dije a Joaquin porque me dio penita porque antes se llamamos hartas cosas los tres porque recién nos separamos dejamos los tres Pero Ahora hace rato que nos salimos los tres Quiero un tamón para mí solo Y pueda Léjalo en casa de mi papá Quiero un tamón Para mí solo Bueno Y eso, pues entonces Le dije Joaquín y Que podíamos hacer algo hoy día los tres O algo así como yo a alguna parte Porque estoy contento Ya, terminé de desayunar Son las 12 20 del día Imagino en ese lugar de que ella es Yo no sé para qué desayuné, no de dar desayunado De haberme quedado con hambre esperando al almuerzo Pero ya la cagué Ya tengo esos dos panes con mantequilla Metido en mi estómago Y estaba loco aquí porque Para la idea era hacer algo un poquito Y me podía muy ir al chicken cheese Porque había amanecido mucho mejor pollito Estaba con más ánimo y todo Con un remedio Le ponemos un remedio para que vuelva el oído Porque estaba con otitis Este es su problema Estaba con otitis Estaba O está Pero la cosa que le dio a otitis ¿Qué es mi vida? Ahora sí ¿Dónde quieres decir? Ahora sí Ahora sí ¿Vas a venir? ¿Dónde? A mi pieza Ven, es que no podemos desayunar tu pieza Porque estábamos pensando con tu papá Ven a ver aquí conmigo ¿Para dónde vamos con tu papá? Ven Ven a hablar Es que quería desayunar tu pieza Es ordenarla Y yo francamente lo he ordenado 800 veces Así que no quiero Porque estábamos y estamos jugando Llegarlo Y parece que íbamos a llevar el chicken cheese Pero ya son las 12 Y me tengo que parar ahora Y yo les prometí Antes del almuerzo Un vivo de miembros Y mi hijo ya está como encima Para el almuerzo Entonces vamos como ahora Y yo así como Pero es que ahora tengo que hacer un vivo Y ese vivo habrá como una hora Imagínense que termino el vivo Y recién de ahí me voy para allá Para el chicken cheese Me está agarrando un poquito Vamos a ver Entonces Es que no tiene violencia su pieza Porque no quiero que me lo desordene Entonces ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué me hizo qué? ¿Qué me hizo esto? ¿Este? ¿Tanto ordenes tú? Yo ordené Pues Agustín ¿Qué es más ordena que yo? 27 Mariela Dicimos que tú ¿El Vicente? Sí ¿El Vicente te ayudó a ordenar el otro día? Sí Sí Y ahora tú lo hiciste Tú solita Cuando estabas En la casa De mi papá No Lo hizo cuando estaba Mierda En mi pieza Mamá ¿Puedo recoger Un juguete mío? ¿Puedo recoger Un juguete mío? Ya, pero saca uno nomás Porque tenemos que salir Poyito ya Bueno, voy a ver qué hacer Y les comunico Porque El vivo Toda la hueá Joaquín creo que me contestó ¿Has tú vivo y después nos juntamos? No sé Porque igual Nos juntamos como las tres Igual está bien Pero el poquito No han comido nada todavía Ay, igual es De hecho Yo prefiero almorzar más tarde Porque así Como menos Porque como almuerzo Almocena Listo, chiquita Estoy lista Mierda está listo Mierda está listo Mierda Ay, qué lindo Vaya favorita Y nos vamos Vamos a salir al final Ya hice el vivo de miembros Por si acaso Así que ya está El vivo de miembros Arriba Para las que quieren No Para las que querían El chisme Ya está Ya está ligera Y ahora vamos Al chique chiste Vamos a hacer un fijo aquí Porque el poquito Le tengo un tigre Para los tres Entonces como ya Tomar con los tres Y Y nada ¿Qué bien vos? ¿Sí? ¿También? ¿Sí? Vale Así que vamos Vamos a ir al almorzano Y después un rato Digo un poquito Y ya Y ya Porque tengo el pantalón azul Porque tengo el pantalón azul Llegamos Pollo Lindo Vamos a ver Vamos a ver Si tiene saldo Tu bolsarita ¿Sí? 51 ¿Tiene caleta? Tiene caleta Sí Vamos ¿Dónde querías subir? ¿Quieres ir al caballo blanco? ¿El caballo blanco? Ah, se ha subido el niño Se puso a llorar Porque quería ir al caballo blanco Y la niña se subió antes que él Toma Toma El cubo pilló Se acuerda andando Y subió Mientras que andaba Tiene el caballo andando solo también Ahí paró Mira el caballo blanco Ah, no Ahí sigue Termina, termina Termina Agüín Tiene reina y todo Mira, justo paró Pero Ahora parte Ahora partir Para la carrera de caballo El carrusel De niño Carrusel Carrusel Vamos Vamos No, tú puedes Los tickets ¿Tú no sacáis Después? ¿No se van directo acá ¿O hay que acercarlos? No Pues se descargan A la pulsera Como de la tarjeta, porque llegaba la tarjeta Ahora se llegan a la pulsera Eso, pollito, lindo Achuntale, achuntale, que tramposo Mira Agustín Qué contento que estás, Agustín Qué divertido Está muy divertido Está muy feliz Qué pesada la cara que pone Está como si nada ¿Por qué estás tan serio? Vamos, llegó la pizza Llegó el almuerzo Mira, con borde de queso, ven No quiero comer Ya, bueno, ven Está que no quiere comer pizza Oh, Joaquín, perdiste con jamón Tiene que ir a ver Llegó la pizza Pero Joaquín se equivocó y pidió una con jamón Así que No podemos comer Le saqué el jamón Porque el jamón No es pasoso Pero no la puede sacar Y no queda como con sabera jamón Pero cuando es peperoni Ahora la van encargando Porque se va a quedar como Pasada a peperoni Fue para allá de Agustín Con Joaquín Porque Quiere ganar los puntos Ahora Quiere ganar con un premio Un avión No entiende qué va a hacer Al final Pero bueno Está medio mañoso Yo creo que va a volver En que irlo nomás Porque Se le sube Como el sentirse mal ¿Cachai? El sí se siente bien No le duele nada Pero No quiere comer No quiero tomar desayuno No he querido comer Ahora tampoco Entonces Es el máximo signo Lo logramos Vamos a matar más Pupi Dispara Dispara Tienes que poner que sí o no ¿Cómo pongo que sí? Ahí ¿Ha apretado o no? Sí No No Bonito no quiso comer Ni una cuestión Pero quiso una dona Ya nos vamos Una dona y un jugo Así que eso va a comer Para hacer su almuerzo No deberías comer Cosas dulces Agustín Si no come algo Para comer Pero en la pisa Un poco Lo mejor Así que Que al menos coma algo Quiero entrar en un cuerpo Porque No quiere comer nada No quiere tomar nada Quiso juguito ahora Quiero 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 Que mi mamá Tira Ven aquí disfrúrate el momento Y hoy me dio para allá No sé por qué me ido por aquí Pero ya estamos aquí No más Pues mi hijita Ya lo hice Ya lo hice Nos fuimos Como el horror Whatever Oigan Ya Nos fuimos del truck and cheese Son las 4.40 Estuvimos súper poquito En verdad Porque mira Si Joaquín Nos fuimos de mi casa A las 2.10 De la tarde Y ahora son las 4.40 Y yo ya estoy sola Con el poquito Y me voy para mi casa Joaquín me dejó el auto Al final Porque Me dijo que le daba paja Y ya está en mi casa Dejarnos Y como puto está medio enfermo Para que no le suba las micros y eso y que le iba a decir yo nada por mi hijita estaba escuchando música en el auto muy a mi casa y no sé qué más vamos a hacer el día de hoy ahí veremos algo le iba a decir ustedes pero se me olvidó o es que salen que viene y alvarez para que sigo regálame aunque sea una noche viene y alvarez a chile mi hijita y me encanta y alvarez y viene conjunto con nada más ni nada menos con la de queen of the queen la reina de las reinas la ivy queen con ivy queen de la potra la caballota la diva bueno esa misma la mismísima que yo ya una vez vido chile yo no la pudiera ver cuando yo con llengo con teo calderón con dono márquez o quien tal si concierto el sol y se muda chile y no puede ver la voz pero está bien la voy a perder y viene con un raquete miren guay para que me quen guay ya lo visto en vivo y y la verdad es que a mí me encanta las casas de raquí miren guay pero no me gusta en vivo tanto porque los hueones en vivo cantan como más lento cachai como que te cambian la melodía a las canciones y eso como que me como que no me cierra cuando hacen eso los artistas pero de todas formas igual me lo ha sido así así que hay que ir hasta que puro y hacer todo el cierto en agosto valor se agosto yo ya estoy lista y ya estoy allá lo bueno es que justo atrás de la productora con la atención trabajo así que la entrada me salen cero pesos porque si no francamente no podría ir de hecho viene de la guis y de la quieto y ya vi de la quieto cuando vino con mi autónomo y ahora viene de nuevo pero viene con bizarro pero viene en septiembre y no tengo para comprarse adentro al menos por ahora quizás para septiembre las pueda comprar pero en este momento estoy cagadísima pero bueno bueno ya había draguito y no me molesta tanto no verlo y eso vamos a ir le sigo contando que para el destino el día de hoy ya llegamos a la casa con la guagua y nos trajimos la pisa pero le sacamos el sabor y funciona mi amor el camino es más o más rápido avanza más rápido vamos hay un auto y voy a salir el agustín anda ahí durmió una siesta en el auto yo no quería que se durmiera por ejemplo durmió como 20 minutos no más porque en el camino de la casa con la guispa acá se quedó dormido eran como 20 minutos durmió como 20 minutos porque después al principio no se quedó dormido así que ya es muy tarde para que tome siesta porque si no después se duerme la hora no se quedó pero eh se durmió o al menos ya para dios no vas a dormir más para que ya se duerma si para este lado si uy como que me desorienté por un segundo liste levanta la casa hay que cambiar los patalones cuando se pone el short toma eso es la parte de abajo es se quiere cambiar el punto que va a ser short y bolera corta bueno eh y eso pues no les he contado más porque acto seguido de que de que llegamos llamé a Vicente por por teléfono porque nuestra nuestra ¿cómo se llama? Cábala hablar poderse hablar todos los días y deje mientras que me pongo el piano o no? a lo mejor no o si ay no sé es que quiero ver si grabo una historia de 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 Garnier que tengo que grabar pero mañana se da poquito y mañana puedo grabar pero me hago un 32 al tiro así que nada pues estuve hablando con el Vicente estuve hablando eh como una hora cuarenta horas casi dos horas hablando por teléfono ya ven 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 yo te ayudo cálmate no patales entonces hablamos como horas por teléfono y acabo de cortar porque tiene que trabajar entonces no he hecho nada hace rato ya le estábamos jugando un rato con Pupito estuvimos jugando en su pieza con su autito y cosas así y y eso tengo acá un poco lo bueno es que tengo ordenado limpio toda la casa excepto mi pieza mi pieza es un chiquero pero eso la voy a arreglar ya mañana porque mañana cuando Pupito se vaya yo me quedé sola voy a ir a mi casa a ordenar todo eso tengo que me voy a aprovechar de ordenar de de sacar las fotos de Imonkey que ya todo pude porque llegué y estábamos en eso y es tarde entonces con esta luz como que las fotos no salen bien po' pero ya tengo el pelo limpio todo para hacerlo mañana así que muy bien te ves hermoso mi pollito voy a decir de fútbol sí de fútbol cuidado mi amor así que eso mañana voy a hacer todas las cosas y me voy a empezar estoy ahí bueno yo estoy aquí al sabaduqui tranquiluqui en mi casute porque francamente si no estaría yendo a hacer alguna cosa pero con mi pollito vamos a dormir temprano cierto que ese fue mi papá se quedó en la casa y hoy se hizo de noche sí sí pues mi amor tu papá se quedó en su casa y ahora se hizo de noche de noche sí mi amor mañana te vas con el papá mañana yo te voy a dejar en la tarde ya sí y tú me vas a acompañar yo voy a ir yo solito yo te voy a acompañar o yo te voy a dejar yo voy a ir yo solito a la puerta me voy a salir yo solito no 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 qué son eso qué hay ahí 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 son estas plantas mi amor bueno eso mañana lo voy a dejar temprano y mañana domingo quiero terminar de hacer todo que me queda pendiente tengo que hacer un reels para twerk que hace rato que se lo tengo dicho o sea se lo tengo dicho con la muri que quiero hacer un reels de antes y después pero tenía muchos reels pendientes de antes porque tenía el de karting tenía el de laranja aventura tenía el de color de pelo el raw entonces no tengo el de chain pendiente también entonces no podía hacer el de twerk ahora lo voy a hacer porque es el de chain pendiente y el de twerk así que tengo que hacerlo para mover contenido en instagram porque también el engagement de instagram también yo no entiendo para que vayan para el sentido a veces castiga y te castiga vigio entonces ahí nos estamos ordenando nos estamos ordenando dentro de lo que se pueda por eso para que la gente que me diga como ay venís diciendo que vaya a hacer esto hace 3 años por ejemplo los musos de y monkey soy la primera que quiero hacerlo porque necesito mover plata necesito venderlos ¿cachai? pero tengo tantas juegas pendientes ustedes hubiesen visto mi lista de pendientes que ya tengo aquí en mis notas una barbaridad más todo lo que tengo que hacer diariamente que es entre ordenar, cocinar, limpiar, bla 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 estar con el pupu que me sale ir para allá que me sale ir para allá entonces entre acomodar todo lo que tengo que hacer más lo que me sale en el día a día voy lento pero he avanzado un montón he avanzado muchísimas cosas de las que tenía pendientes así que vamos lento pero seguro mi chita vamos para arriba por los caminos difíciles hacia las estrellas como me lo tomo en la espalda muy bien ustedes también tienen mi todoaje que está en las costillas o sea las costillas de la columna vertebral que es una frase hacia abajo no sé si se ve no sé si se tiene que haber visto algo una letra pero ahí se le doy así yo me lo hice hace muchísimo tiempo y dice por los caminos difíciles conmigo o solito contigo ya venga dice por los caminos difíciles hacia las estrellas y esa frase me la he inventado yo ahora si existe alguna parte alguna parte del salido no tengo idea alguien me dice pero yo eso me lo inventé o sea yo la pensé yo la pensé y yo me la tatué no la busqué en internet no la leí en ninguna parte a mí se me dio en la cabeza tu pareja tu pareja tiene un cielo y tu pantalón también tiene cierre tienes cierre sí así que hay que aplicar esa misma cosa por los caminos difíciles hacia las estrellas vamos para adelante porque estaba bien un día mi amor ¿qué? también te quedas felices sí y yo siempre pienso muy en negativo de repente hay que empezar a pensar en positivo porque lo que uno piensa atrae es el poder de la de de decretar que tampoco soy tan creyente de esas weas decretemos decretemos decretando pero nunca ha sido tan creyente en esas cosas pero igual es verdad que claro si vais pensando en positivo yo creo que va a ir a poco yo creo en las weas ya o sea por ejemplo ahora no sé con las deudas que tengo quisiera una wea millonaria que me venga y poder pagar todo de una y ya pero en verdad si no van a resultar las cosas si no me pasa eso estoy en nada pero en fin lo voy a tener que ir de a poco ir de a poco ir de a poco ir de a poco y de aquí a un año yo sé que voy a salir de toda esta wea y voy a estar normal así que eso es que yo me pongo a hablar weas porque weas siete minutos hablando weas pero ustedes saben que ustedes son las que me escuchan todas las cuestiones aparte eso es lo que o no no les gusta que hagan esta wea o les gusta que hagan esta wea les gusta escucharme mi wea o no es que yo pienso todo lo que yo pienso en mi mente mamá que mi vida pochocho es mucho más lindo otra vez tu busca a mi bailando otra vez mi amor yo lo busqué y no está aquí te lo juro pero tu buscar te lo pasaría mi pollito lindo pero tu buscar otra vez si esta le muevo ya bueno y lo voy a buscar ahora ahora ya te dame un segundo ahora mismo espérame Agustín te dice que no así que bueno eso mijitas eso no sé qué más vamos a hacer quizás voy a cortar el vídeo pronto para poder subirlo hoy día mismo voy a ver cuánto rato lleva para hacer al día y dejar con vlog hoy o quizás esto lo dejo para mañana para poder no trabajar al día y trabajar porque no tengo otro vlog entonces esto lo subo mañana y hoy hago un vivo que ya hice un vivo en miembros pero no es normal eso voy a hacer yo creo porque así me queda este vlog para mañana y el de mañana para el siguiente día y así y no se me mamá no se tiene que ser el mismo día no no uy mi besito mamá por qué te poniste eso en tus ojos porque me gusta y por qué no te poniste eso en tus ojos los corazones porque hoy día me quise poner esto porque tiene yo quiero que te pongas los corazones bueno mañana me pongo los corazones un poquito dame un besito mamá pingo papá pingo 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 papá papá mamá pingo pang mami ya quiero irme a casa ya quiero ya lleguamos a tu casa y las casas, y se llaman doece hogar Dulce hogar Ya llegamos al ocio hogar. Sí. ¿Vamos a la camita? ¿Quieres comer un pedazo de pizza? No. Yo quiero pizza. Para dormir. ¿Hay que dormir pronto ya? Porque el mío tiene para bajar. Aquí estamos sentados en el sillón. Los dos. Conversando, ¿cierto? Sí. ¿Qué quieres? Vamos a conversar. ¿Qué quieres conversar? A ver. ¿Qué vas a conversar de cuartesuna? ¿De ti? ¿Te quieres bañar? No. ¿Bañemos para dar tu foto ese? No. Tienes el foto de hondo. No quiero. ¿Pero estás con el foto de hondo? No quiero. ¿Te vas a quedar con el foto de hondo? Mira, ¿cuál es tu foto de hondo? No. Agustín. Sí tienes. Sí tienes. Agustín. ¿Vamos a respaldar el foto? ¿Cuál no? Agustín. Agustín. ¿Cómo te estoy haciendo foto? Ya, a bañarse. Y que me da miedo bañarlo como estaba con la titis. Me da miedo meterlo en la cabeza. Pero voy a bañar el cuerpo. Ya. Pero vamos a... No, no, no. No me voy a sol... Ay, me va a agarrar el pelo con el cierre. Vamos a bañarnos. Vamos. Tengo que grabar esta guay de Garnier, pero yo creo que lo menos va a ser mañana porque... La verdad las cosas es que hasta ahora el Agustín no me va a dejar grabar nada. Va a estar ahí... Oh, ya está mal. Como que se dan dudas ordenando esta pieza. Ya. Vamos a repasar el orden. Va a dejar todo listo. ¿Cuántas de aquí somos? Que andamos pasando por cada pieza ordenando lo que ordenamos hace de cinco minutos atrás. Y así, sencillamente, el resto de nuestros días y nuestras vidas. Hola, chiquis. Me acabo de dar cuenta, para que no termine el video de hoy, ojalá no lo cerré nunca. Pero yo era tarde en los calcetines. Así que básicamente, nada, hasta aquí el video de hoy. Vamos a... Este es ya un nuevo día y comenzamos un nuevo vlog, así que... Adiósito. ¿A regular? Sí. ¿Ya hay que... Uy, que está llena la bomba de encina. Chao. Chao.